De regreso a su programa Criterios, hoy estamos con nuestro colega Vladimir Villegas, Vladimir ex ministro, ex viceministro, ex embajador. Gracias Vladimir por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarme, bueno, estamos viendo mucho, hemos coincidido ya en varios espacios. Seguro, esto es uno de ellos. Además, hermano, es un hombre con criterios. Y Vladimir a la una. Así es. Lo que está en el tapete ahorita, el diálogo, la participación del Papa, estas cosas. Bueno, estamos en un momento crítico de este proceso político venezolano y por supuesto también del proceso de diálogo porque fíjate tú, la oposición ha estado llamando o ha estado planteando la necesidad de que el Vaticano se incorporara y luego el ejecutivo venezolano lo aceptó, el Vaticano vino y la oposición no fue. Y hasta ahora la oposición, bueno, ha tenido contradicciones. La oposición anunció que no va a asistir al diálogo. Hay varias razones, una por el tema del lugar de la reunión, otra porque no fueron informados todos de acuerdo a lo que algunos dijeron y tercero, bueno, por las condiciones políticas actuales. A mí me parece que con todo y el panorama difícil que se avecina Germán, la convocatoria a esta marcha del 3 de noviembre hacia Miraflores, con todo ese panorama, el diálogo sigue siendo la primera opción para resolver los problemas de Venezuela. El diálogo y la negociación política, o sea, más allá de que la gente se manifieste en la calle, más allá de eso, tiene que haber un espacio en el cual se puedan lograr acuerdos. ¿No se parece mucho a esa marcha convocada para el día 3 hacia Miraflores con lo que ocurrió el 2002? Bueno, es inevitable hacer la asociación por los simbolismos que están en juego, pero si al caso vamos, fíjate qué curioso que hay actores convocantes de esa marcha del día 3 que en abril de 2002 estaban defendiendo el Palacio de Miraflores con el presidente Chávez. Y hay actores, bueno, te puedo decir Ismael García, te puedo decir Henry Falcón, te puedo decir el propio Miguel Pizarro que en ese momento era chavista, te puedo hablar de varios nombres, pero también qué curioso que actores como Arias Cárdenas, que en el 2002 tuvieron una postura muy crítica contra Chávez, están hoy en el gobierno, es decir, que la situación no es exactamente igual, las condiciones han cambiado y algunos actores han cambiado, pudiéramos decir que de bando, y ahí a lo mejor se me escapan otros nombres emblemáticos, pero esas son las curiosidades de este momento. Ahora, es inevitable pensar en hacer una asociación entre ambos momentos por lo que eso implica. Ahora, en una democracia debería ser un hecho absolutamente normal que la gente vaya a Miraflores con el ánimo de hacer un planteamiento, en una marcha, a reclamar incluso hasta pedir la destitución del presidente, sin que eso implique romper las rejas como se ocurrió en la Asamblea Nacional y meterse en el Palacio a desalojar al presidente. Eso debería ocurrir en una situación de normalidad. Lamentablemente en Venezuela eso no es posible, pero llega a un nivel de confrontación que no permite una cosa como esta. La irrupción que hubo en la Asamblea Nacional fue parte de algunos afectos, por supuesto, del gobierno. ¿Qué calificación tú le das a esto? Bueno, mira, a mí me parece una cosa absolutamente lamentable, más allá de bochornoso, no es un problema de que sea bochornoso, sino que refiere también a episodios muy lamentables en nuestra historia. Por ejemplo, aquella toma del Congreso en la cual incluso se pretendió, creo que murió Santos Michelin en esa toma del Congreso. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que este tipo de cosas se legitimen, porque estoy seguro que en tiempos de la mayoría chavista en la Asamblea era imposible que entrara una manifestación de la oposición en las condiciones en que entraron estos ciudadanos allí. No entiendo por qué la Guardia Nacional lo permitió y no le encuentro ningún sentido una cosa como esa, porque eso, imagínate tú que eso ocurriera en Miraflores. Sería absolutamente condenable, ¿verdad? Yo no estaría de acuerdo con que los ciudadanos irrumpieran en Miraflores a tratar de hacer lo que intentaron hacer en la Asamblea Nacional otros ciudadanos. O sea, eso no puede justificarse hablando en nombre del pueblo. Decir que el pueblo lo hizo porque el pueblo está haciendo un reclamo y el pueblo que está haciendo reclamos al gobierno tiene derecho entonces a meterse en Miraflores y tumbar al gobierno en, digamos, en nombre de lo mismo. ¿Qué hacer, Tito Ocasio? Hermano, ¿qué hacer? Si tú me preguntas, yo diría que lo mejor sería una negociación política. Buscar espacios para que se concrete esa mediación del Papa y se logren acuerdos políticos. Que, bueno, que hay que construir esa agenda, que una agenda no es sencilla de construirla, pero sería lo más conveniente y lo más sano para un país como Venezuela en medio de una situación de conflictos tan graves como lo que estamos viviendo. Una negociación política, ahí habría que hablar de amnistía, habría que hablar de el rol de cada uno de los poderes, que los poderes se respeten entre sí, que se reconozcan los actores políticos. Hay muchos temas. Pero ir a la mesa ya con preconcebidas actitudes, eso no limita también el diálogo. Bueno, mira, yo iría sin puntos previos. Yo iría a un diálogo sin condiciones y ahí vamos construyendo la agenda. Sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. Yo iría sin condiciones. Es más, creo que si has estado pidiendo durante mucho tiempo la presencia del Vaticano, es momento de aprovechar esa presencia. Si ellos han accedido y se han sido, las partes lo han aceptado, pues es bueno que se dé ese diálogo. Ahora, eso no puede ser un diálogo para marear a la oposición, no puede ser un diálogo para ganar tiempo, porque ganar tiempo puede significar perder tiempo, hacerle perder tiempo al país en esta emergencia que vivimos, ni puede ser un diálogo para repetir los discursos de Miraflores de hace tres años. O sea, un diálogo para que cada quien hable a la Cámara no tiene ningún sentido. Tiene que ser un diálogo productivo, efectivo y que se traduzca en resultados concretos. En un resultado, por ejemplo, bueno, caramba, que se hable no solamente de la situación de la política, de los presos políticos, que se hable, de la situación institucional, de la necesidad de reinstitucionalizar al país, pero que se hable también de la economía. ¿Qué vamos a hacer para evitar la caída en picada de nuestra economía y de la calidad de vida de los venezolanos? Son temas que son gruesos. Yo prefiero eso que ver venezolanos matándose en la calle. Prefiero eso. A lo mejor me dirán comeflor, pero prefiero ser comeflor que tragabala. Es que uno no sabe cómo, sabe cómo empiezan los conflictos, pero no sabe cómo terminan. Eso es correcto. 50 años después, Colombia está buscando la paz. Así es, y sin embargo no la consigue. Y lo otro es, hermano, que ¿quién pone los muertos en una confrontación aquí? ¿Quién los pone? Bueno, porque muchas veces te convocan al pueblo a determinados espacios, escenarios, pero los que están dirigiendo no van. Bueno, pasa a veces, pero también creo yo que la presencia del ciudadano en la calle no tiene que ser motivo para la violencia. Por ejemplo, yo no justifico que haya habido represión policial a manifestaciones en el interior del país, mientras que en Caracas fue absolutamente normal y fue absolutamente pacífica la marcha que se realizó. No estoy de acuerdo ni con grupos que inciten a la violencia, ni con que el gobierno impida la expresión de la protesta. La democracia tiene válvulas para que el ciudadano se exprese. Esas válvulas tienen que dejarse funcionar, porque de lo contrario entonces viene una gran presión que puede hacer estallar la sociedad. Y eso es lo que se tiene que evitar. El ciudadano tiene que encontrar espacios en la democracia para expresar su descontento. O sea, aquí en un país como Venezuela, si hay un derecho que le tienen que respetar a la gente, además del derecho a la vida, es el derecho a pataleo. Ese derecho no se puede conculcar. Ese es un derecho inherente al ser humano, el derecho a patalear, a estar en desacuerdo. Es un derecho que tenemos que hacer respetar. Entonces yo no estigmatizo la protesta de calle. Hay gente en la calle protestando porque hay razones para protestar, porque de lo contrario la gente no estaría en la calle haciendo eso. Pero fíjate, los discursos de ambas partes. El discurso, por ejemplo, desde la asamblea a las instituciones es un discurso muy agresivo. Y a la visconversa, diría yo, como se dice. El discurso, por ejemplo, contra la Fuerza Armada, ¿tú crees que eso facilita la posibilidad de un diálogo cuando tú agredes, por ejemplo, a una institución como la Fuerza Armada? Bueno, mira, pero también la Fuerza Armada tiene que cuidar su imagen, ¿verdad? Por ejemplo, la Fuerza Armada no puede responder a una parcialidad política. La Fuerza Armada tiene que estar por encima de la lucha partidaria, ¿verdad? Entonces, obviamente, imagínate tú que en lugar de la foto de Chávez en un cuartel militar tuviéramos la foto de cualquier líder de Acción Democrática, de Rómulo Betancur. Si tú fueras oficial y tú no estás de acuerdo con eso, por supuesto no te va a gustar. O sea, colocar una foto de Chávez detrás del comandante de la Fuerza Armada Nacional, del ministro de la Defensa, en una institución militar, bueno, autoriza que mañana haya un cambio de situación aquí. Entonces me ponen una foto de Manuel Rosales, de Ramos Alubo o de Capriles. Lo aceptaríamos. O sea, hay que ver. Chávez fue un dirigente político como lo son otros. Y aquí hubo el presidente. Entonces imagínate tú una Fuerza Armada con la foto de Leóni o de Luis Herrera. Yo creo que la Fuerza Armada tiene que ser un factor de unificación nacional en este momento y tiene que ser garante pues de nuestra integridad territorial, de nuestra soberanía. Tiene sus roles constitucionales muy definidos. Creo que hay suficientes actores políticos como para que la Fuerza Armada se involucre en esto. Teníamos una sección que es que nos dice la gente desde la calle. Vamos a escucharlo y nos respondemos después del corte comercial. Cómo no. ¿Usted cree que los políticos están claros verdaderamente de lo que significa un diálogo para solucionar los problemas del país que son bastante graves? Porque no permite el revocatorio.